Amigos míos, ahora sí, el nuevo año. No se olviden de los baños de florecimiento. Si quieren baños de florecimiento con amatista, solamente son unos líquidos. 3, 4, 9, 8, 9, 9, 1. 3, 4, 9, 8, 9, 9, 1. Vamos con los amigos de Leo. Leo veo que indudablemente se volteó una carta. Oh Leo, sale renacer. Renacer quiere decir como que es tu día. Hoy día va a ser un día estupendo, acuérdate de mí. Y sobre todo para las que están esperando un bebé, veo que ese bebé se logra. Y sobre todo trae muy buena, buena energía a toda la gente que te vea. En relación a los varones que sean de Leo, se sienten atados en una relación y como que comprometidos a seguir en algo solamente por el que dirán. Mucho cuidado, analiza bien tu situación. En cuestión de estudios, si estás postulando, descansa. No te mates estos días. Relax, relax, porque veo que no me vas a pasar más por estrés que por no saber. ¿Ok? Vamos con Virgo. Virgo, sales con gente rodeado que solamente te muestra los dientes y como que no te quieren. Cuidado con el vicio. Cuidado con la droga. Cuidado con esos miserables que venden droga. Tú que te ganas la vida vendiendo droga, no seas tan miserable destruyendo vidas. Cuidado Virgo, porque veo por ahí los machibolos que están metidos en cosas que no son buenas. En relación de las damas, pensando en el amor. Cuidado Virgo, deja de sufrir. Ya estamos a víspera del 2015. Libra se va de viaje. Te vas de viaje. Acuérdate de mí. Sale la carta del mundo y vas a conocer nueva gente o vas a entrar en una nueva inversión, en un nuevo proyecto. Mira en la celebración, Libra. Prepárate tres días para que tú bailes. En relación a Scorpio, sale un viaje, la curación y dos proyectos en la cabeza. Curación. Dios ya lo marcó. Así baile quien baile, enemigos que baile, tú vas a ganar. Sale un viaje bien marcado y dos proyectos sobre tu persona. Listo. Listo.